que bueno que estás aquí con nosotros en desde el zoológico este día vamos a andar por la selva tropical haciendo ahí cosas vamos a ver que la lluvia de anoche estuvo fuerte y todo lo que lo que trae pero saben que la lluvia es buena es buena lo que nosotros debemos hacer es no dejar basura para que no se tapen las bocas de tormenta y todo esto y vamos a ver a unos chiquitines que me caen de bien y vamos a andar por todos lados aquí en el zoológico guadalajara viendo qué pasa y llevándotelo hasta tu casa ahí donde está sentado exactamente ahí donde está sentado te vamos a llevar toda esta información y todas estas imágenes de lo que más te gusta que son los animales al igual que a mí así que no te muevas porque comienza en este momento desde el zoológico muy ya habías oído ese nombre muy ya a pues es el nombre de un ciervo que está aquí en el zoológico guadalaján pero no es un ciervo cualquiera javier debe saber javier nuestro fan que le encantan los ciervos y está allá es muy pequeñito apenas 45 centímetros de altura pero si tiene sus astitas chiquitas 8 centímetros los machos tienen las astas acuérdate que las astas se tiran se cambian no son cuernos y este pequeñín la característica más importante de los moon jack es que éstas me parece que es una hembrita pero los mundos tienen unos carmillotes que pueden llegar a medir hasta dos centímetros y media que parecen como como los comidas de los perros se acuerda a verle si el belfa a tu perro y así tienen estos colmillos y los utilizan para pelearse entre ellos cuando aunque a mí me gusta este que no sé que en vez de pelearse con las astas a no se pelean con los colmillos pero déjame si te miras ya están otra de las características de los mundos ya es que hacen un sonido para comunicarse entre ellos hacen un sonido como de ladrar así están ellos muy raro ladran y es como se comunican en unos a otros y viven en asia muy lejos de aquí aunque nosotros tenemos en méxico un pequeñito este ciervo que se llama temazate es más o menos parecido pero no tiene conexión entonces no te confundas temazate el de aquí mucha el de asia que es omnívoro vive en bosques y en selvas y aquí lo tenemos en desde el zoológico y te recuerdo que mira no se le puede dar de comer a los animales a ninguno 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 se le puede dar de comer ven para acá te voy a enseñar esta rama que se cayó es un árbol que me encanta que es este que es un tabachín que ya está dando sus semillas esta vainota con el tiempo se va a secar adentro tiene las semillas a veces hasta se oye en esta no porque está verde todavía pero al ratito vamos a tener todas estas vainas de acafés se caen y se esparcen por todo por todos lados para dar más tabachines los tabachines de una flor roja padrísima que nos gusta mucho a la gente que vivimos aquí en guadalajara esto desde el zoológico nosotros seguimos estoy tratando de llegar hacia aquel lado ahora sí ya me superatura espérenme tantito déjenme hacer algo voy a poner aquí el micro es que también oyeron y ahora déjenme sacar esta esta está más pesada ya salió es que venía yo caminando por el pasillo cuando empecé a ver si son que volaban ramitas como es también y aquí está allá abajo estoy aquí en uno de los albergues y esto es una fosa esta fosa se pone para que tú veas en eso a los animales pero los animales no se venga para acá o no estén cerca de la valla del seguridad para los visitantes y viene la manita por favor muchas gracias y te volvió a caer en el lodo y aquí se oye mi voz en eco cómo está que anda haciendo aquí abajo aquí limpiando lo que es la parte del agua de ella esas son bocas de tormenta son bocas de tormenta y con la lluvia cita que agarran no pues todo se agarra todo se agarra palitos y piedras como estas piedritas piedrotas pero fíjense que fuerte es el agua que puede arrastrar estas piedras si puede pues puede elevarse cuando se tapan las bocas de tormenta y ya sube el agua y se pasa al pasillo dentro lo que tiene que ser aquí están fíjense ahí va la salida del agua es donde se oye mi voz y ahí se va hasta la barranca si hasta la barranca y ahí hasta se regresa a lo que es natural si lo que se regresa natural todo eso lo ha limpiado todo este cambio vengase para acá para que se vea se limpia toda esta parte y esta parte ya tiene otra otra boca de tormenta de espaldas y se queda una limpiada para que ya quede que pueda fluir déjenme decirles que no son aguas negras estamos aquí yo soy muy quisquillosa para el olor y no huele a nada huele a naturalito y este es agua nada más está turbia si si es turbia pero pero es agua de lluvia y agua nacida me decían dígales que es el agua nacida porque a lo mejor nadie sabe que es el agua nacida son unos pozos de agua nacida que sale debajo de la tierra debajo de la tierra y se viene aquí y se regresa a la barranca oiga este siempre está funcionando si siempre pero obviamente con la temporada de lluvia sube el cauce o baja el cauce depende también si no no tiene tapado también se destapa y ya corre ya es su cauce normal oiga y qué feo esto va a verme esto muchas veces esta basura viene de otro lado pero muchas veces viene de nuestros visitantes y hace que se tape pues las bocas de tormenta y crean este me lo voy a llevar crean pues inundaciones que luego pueden perjudicar no nada más a los animales sino también las estructuras los pasillos y todo eso hay que evitar para eso hay un montón de basureros o no sí donde se deposita la basura muy bien lo vamos a dejar trabajar nada más dígame cómo se llama para que toda la gente bueno pues vamos a dejar aquí a nuestro compañero trabajar nosotros vamos y ya no avienten basura porfis seguimos desde el zoológico va vamos hasta luego y 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 perdón me estaba tomando un cafecito porque se antoja en esta mañana fresquita déjame poner acá porque luego se me olvida y bueno es que hoy está como muy relajado el parque porque pues está el día de descanso de descanso a medias no vienen visitantes pero nosotros seguimos trabajando y aquí me llamó muchísimo la atención esto que vi estaba yo tomando mi cafecito cuando volteo y qué pasó aquí todo este pastizal en la semana pasada el domingo no sé estaba así levantadito como cualquier pastizal así como este miren hasta donde se da y entonces anoche que hubo una lluvia desde la madrugada bastante fuerte lo que veo es que el agua miraba en cámara el agua el cauce de este este rechuelo que es natural y que va a desemboca en la barranca como muchos otros que hay en el zoológico el cáncer pues si son más grande más ancho va a pasar nada más para que vente a ver si cámara puede pasar hay cámara no te recaigas así es cuando uno entonces imagínense por aquí pasó el agua y lo que hizo fue aplastar todo el pastizal que mi productor dice que se llama eso acá me hizo un acá me y obviamente se fue hasta la barranca de buen titán por este causa entonces quiere decir que hay muchísima agua y que nosotros debemos de cuidar está este espacio que se supone que no debes de estar aquí evitando poner basura porque si no viene el agua y se lleva la basura donde a la barranca de buen titán pues cuando vengas al zoológico hay muchísimos lugares donde depositar tu basura para que no lo hagas en este lugar y pueda ir el agua tranquilamente de regreso a la barranca de buen titán platicando de miren qué bonita flor tiene naranjita y amarillo no sabemos que si tú sabes que es porque tiene un frutito y no sabemos qué es lo que sí es que todos los árboles las plantas este se lo comen algunos animales pero no era lo que te quería platicar te quería platicar de ese gordito que está allá arriba nada más que comodidad él está allá arriba bien a gusto ve desde lo alto no tiene ningún problema como nuestros gatos domésticos este es el puma como la canción iba a cantar pero pero este es el puma y le dicen también león de la montaña por eso muchas veces cuando vas a los ranchos o algún pueblito que dicen aquí bajan los leones sí está bien son el león de américa vive desde canadá hasta argentina en súper peligro de extinción es uno de los felinos más grandes que hay en américa y es un animal muy escuridizo muy ágil de un color increíble que puede camuflajearse en cualquier momento y que cuando son pequeñitos tienen unas motas los cachorros increíbles además hacen un sonido así muy especial los cachorros no es como no como no maúllen pero hacen un ruido muy especial y aquí está este pumita que nosotros tenemos por allá abajo también ya va caminando muy muy nerviosito miren cómo nos ve así como no me vean ahí está ah 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 bueno este es el puma ya hablamos un poquito del puma pero miren nada más vean lo que es la naturaleza un papallo ay miren acá tengo una hoquita un papallo en flor ya quisiéramos todos tener en nuestra casa un papallo en flor para después en la mañana vamos y chuc 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 quitamos la papaya la picamos y nos la comemos fíjense muy bien dónde está enfrente del puma porque vamos a regresar después para ver cómo van las papayas y a ver si si este papayo nos quiere regalar una papaya pues aquí lo dejamos ya todo en flor y esperaremos desayunar papaya aquí en desde el zoológico aquí con mi amigo josé maría qué tal buenas tardes en la vida te había dicho josé maría jamás bueno él es chema para los cuates aquí de zoológico chema si tú preguntas por josé maría en la vida te había dicho josé maría en la vida te había dicho josé maría jamás jamás me van a encontrar pregunten por chamán por chamán o por chema si chamamá si de hecho ya la oportunidad de encontrarnos en otros programas con mi hijo chemita bueno estamos aquí y nos trajo una ensalada donde está el aderezo este se viene después después de que vente para acá chamán ya te voy a decir chamán para que te conozca si mejor aquí está una dieta que se ve muy buena la verdad miren que linda calabacita a mí como me encanta ay me dios a ver si le podía dar una muy bien bueno esta es que calabaza camote zanahoria elote naranja esta hoja es de acelga acelga y lechuga acá está la de lechuga también y esta dieta para quién es esta es para los capibaras ahorita tenemos afuera algunos ejemplares que son más chicos que los que tenemos adentro ellos se turnan ya sea una semana o cada tercer día se turnan en el albergue que tenemos afuera estos son hijos de estos no estos los tienen más o menos como un mes y medio que llegaron los trajeron de otro zoológico y pues ahorita están en tamaño pequeño al fondo podemos ver lo que es el tamaño adulto y ahorita nuestro querido productor quiere que pongamos esta camarita espía cámara van a poner otra cámara eso no 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 pero esto es de la única cámara bueno lo vamos a poner aquí para que los animales vengan y coman vamos a entrar son muy este asustadizos entonces vamos a dejar la comida y nos vamos a venir para acá vamos a empezar Vamos a dejar que coman, nos vamos para nuestro lugar, chamán. A lo mejor no se acercan, para que no nos vean, nosotros estamos escondidos aquí en el dormitorio, el único que está ahorita en el alber, en el exhibidor, es cámara, y vamos a ver si quieren. Entonces tienen poquito estas criitas. Sí, han de tener, yo creo que un mes, dos meses más o menos, que los trajeron aquí al zoológico. ¿Y se adaptaron bien? Sí, sí, van bien, comen muy bien. ¿Comen solitos ya? Sí, claro, desde el primer día que llegaron comen muy, muy bien. Ahí, 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 ahí. Me encanta porque se acercan así como de puntitas para la, ahí está uno. Oye, pero sí alcanzan en esa cajota. Sí, claro, se meten a comer allá a las jardineras. Ah, sí, cierto. El otro día había un macho que estaba comiendo una palmera. Mira, de hecho, eso era una palmera y ve, por ejemplo, los dientes como han desgastado. Claro, ahorita vamos a ver a los, ahí están ya. Muy, muy, muy quietecitos van como para que no los, hay dos que están muy cerca de la caja. Mira, vente para acá, chamán, para que los veas y puedas comentar. Oye, y tienen así, hay uno que es menos confiado. Bueno, todavía no los conocen muy bien, ¿verdad? No, pero si te fijas, hay uno que es más grande que los otros tres. Y me supongo que es el que domina porque es el que come primero, es el más comidito, está más gordo que los otros y está más grande. Ahí tenemos uno, yo creo que muy cerca de la cámara. Lo vamos a ver. Ah, claro, ahí está el dominante. Viste que se acercó a la caja y lo corrió. Si te fijas, los otros se retiraron y él va a comer primero. Come y alerta, come y alerta. Ah, ya sacó un elotito. Uno hace... Sí, no sé si ese sonido sea para alertar a los otros, estar al pendiente. Pero si te das cuenta es el más chiquitito. A lo mejor lo hace como para que sientas que es muy malo y que no te acerques. Sí, tal vez trata de intimidar a la cámara. Dice, oye, esta fruta no me gusta. Uy, no está en la cámara, chamán, está en la cámara. ¿Es lo que está mordiendo? Ay, mi cámara. ¿Es lo que leen la boca y ya la metió al agua? Oye, y escogen lo que quieren comer, ¿verdad? Primero, o sea... Sí, regularmente primero se van sobre lo que es el elote. Los prometemos, ahí sí hay algún recuerdo de cuando grabamos a los tapires, era todavía pasto. Pero estos señores, como buenos roedores, se acabaron todo. Y ¿sabes qué? A diferencia de... Se me figuran un poquito como los cuyos, ¿no? Que son así, sin colita. Chillones. Chillones. Y no me gustaría que la gente dijera, guácala, solo porque es un roedor. Los roedores no todos son ratas. Sí, es que cuando dice el roedor, la mayoría de la gente se da la finta con la rata, pero... No, hay muchos, hay muchos, muchos roedores. Miren, ese ya agarró onda. Lo bueno es que cámara está ahí cerca y puede estar grabando. Sí, el otro le preguntaba eso de los roedores, y todo el mundo se iba con la finta de... O tenían de referencia a una rata o a un ratón. Como son roedores, pues se comen todo, ¿verdad? Sí, claro. Especialmente, como sabes, les crecen mucho los dientes, y las dientes están ruñendo algo para desgastar los dientes. Así es. Tienen la pata palmeada. Esto se le llama lo que une un dedo con otro, que es como una telita, como la que tienen los patos, se le llama patagio. Y es esta, hasta levantó la patita aquel. No, no se eches pleito. Esa telita que tiene entre los dedos es para poder nadar. Ahí tienen una pileta, porque a este roedor le gusta nadar y también le gusta bucear. Pueden bucear ellos. Es el roedor más grande que existe en el mundo y vive en Sudamérica. Ellos siempre tienden a huir. Imagino que en estado silvestre, ellos viven en estanques y se esconden en lo que crecen los estanques en sus alrededores. Muchísimas gracias, chamán. Nosotros vamos a despedir el programa, pero antes quiero mandarles saludos que, por cierto, ahí en el Facebook me hicieron la mujer más feliz del mundo porque me llegó un mensajito de una amiga que nos escuchaba. Yo dije en Los Ángeles, no es cierto, que nos veían en Los Ángeles. Ahí le contesté en el Facebook. ¡Ay, nos ven en Los Ángeles! Pero no eran en Los Ángeles, eran en Anaheim, cerquita de Los Ángeles. Pero nos ven allá nuestros queridos amigos en el canal 31.2 y también a ellos les mandamos besos a Brons y a Papachos. ¡Saludos! Pero también les mandamos a la gente aquí. ¡Ah, claro! ¡Mamá, enciende la grabadora! ¡Así es! Que nos ven a través del 44.1 en nuestro canal digital, pero también en los canales de... En Axtel en el 144. ¡Ay, te lo sabes! A ver, ¿qué otro? Telecable en el 83. ¡Nos ve! En el megacable 224 y Total Play en el 144. Me lo voy a traer siempre para que... Es como me llegan las cuentas de cable. No, no, ya vi. ¡Qué bárbaro! Pero yo quiero darles las gracias también. Aparte a toda la gente que trabaja aquí en el zoológico y que siempre nos recibe así como nos recibe chamán. Quiero darles también saludos y le agradecimiento a mi querido productor que es Juan Carlos Reyes, que está allá. Perdón, cámara, ya sé que siempre te maltrato. A David Aldaz, que está acá. Y Anita, que no la ven, pero ella siempre está. Es nuestra... El soporte, como los huesitos. Ahí está por ahí, que no se ve, pero ahí está. Y también a mi cámara linda, que no la pueden ver porque ahí sí haría un desastre volteando la cámara, pero esa cámara te ve. Diles hola, cámara. Muy bien. Mi cámara, Joshua Camarena. Y a toda la gente de Canal 44 que nos permite hacer este programa. Pero sobre todo a ti, que nos ves cada semana a través de Canal 44 en la televisión abierta. Vámonos, chamán. Vámonos. ¿Vamos a desayunar? A trabajar mejor. ¡Ay, sí! Dice eso, pero nos vamos a desayunar. Vámonos. Vámonos. Apaga este para que no se oye. Vámonos.